y qué onda qué pasó cómo estás cómo te va mi amigo espero que estés de lo mejor vergonísimamente bien el día de ahora te voy a mostrar ahí verdad vamos a ir a cabalear el aceite en el motor ya que hace unos días atrás le hicimos un cambio de aceite este for focus aquí está el poquito que me sobró de aceite le pusimos de este por si no visto el vídeo marca pensó el platino en full sintético del mejorcito que puedes encontrar en el mercado verdad se le hizo el cambio y pues como siempre verdad a veces siempre los días después hace falta cabalear verdad para que quede siempre a nivel porque siempre siempre verdad en lo caliente del vehículo en el movimiento bla 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 nunca a veces queda como tiene que quedar porque tampoco lo puedes dejar pasado te vamos a revisar ahorita en el campo a ver si le hace falta y verificamos ahí en esta bayoneta cómo es el correcto nivel del aceite y para que también vaya viendo vos ahí verdad en tu bayoneta como que tiene que andar vamos a ver bueno pero ahí estamos ya veamos aquí está la bayoneta anda un poquito sucio ya le hace falta limpieza este cabrón sacamos la bayoneta anda bien hombre anda correcto ahorita miren puntito número uno es bajo nivel puntito número dos nivel máximo ahí tiene que andar más o menos a la mitad o en el puntito de arriba así que aquí por ese lado estamos bien no le hace falta ha quedado perfecto no hay necesidad de rellenarle ni nada lo que sí le hace falta esta mierda es una limpieza